Antes que nada, acercarles el saludo cordial y afectuoso de la gobernadora, nuestra gobernadora Gabela Carrera, que por cuestión de agenda no ha podido estar en esta reunión. Desde parte del gobierno rioneguino, celebrar, y es un orgullo muy grande para nosotros, que este anuncio, que esta conferencia se haga desde la provincia de Río Negro, una provincia parte importante de este motor productivo de la industria del conocimiento y sobre todo, el sector anospacial y satelital, con nuestra querida INVAP, nuestra nave insignia, nuestro emblema de la industria del conocimiento, INVAP, Sociedad del Estado, en materia satelital y anospacial, desde, como lo dijo Hugo hace un ratito, desde hace 45 años, desde su nacimiento. Ahora seguramente la directora nacional brindará detalles del plan, pero yo me quedo con lo que dijo el presidente Hugo Albani, creo que esta actividad, que no es solamente referencia o de significación para INVAP, atrás de cada uno de los satélites o proyectos que se desarrolla en nuestra empresa de ciencia y tecnología, hay pequeñas y medianas empresas, hay un motor importante, hay actividad económica que derrama en Río Negro y en toda la Argentina y necesita, una palabra clave que dijo Hugo, que es sustentabilidad, previsibilidad, son proyectos de mediano, largo plazo, que necesitan de una política de Estado activa y sostenida desde lo normativo y también desde lo presupuestario, como dijo recién la subsecretaria. Y para terminar, y como reenegrino y parte del gobierno de la provincia, celebrar también y destacar la inclusión de INVAP, Sociedad del Estado, como la primera empresa que no es de software dentro de la ley de economía del conocimiento y sus beneficios. Los beneficios fiscales que aporta esta ley aportan a la competitividad de las empresas y el INVAP, que es una empresa, como les gusta decir a su directivo y a sus miembros, que vive de lo que vende, la competitividad es algo clave y muy importante para su sostenimiento. Así que quedamos a la espera de los anuncios, del detalle del proyecto y una vez más, bienvenidos a la provincia de Río Negro. Bueno, las palabras de bienvenida entonces de este anuncio que se va a conocer en minutos nada más. Por cuestiones de agenda, la gobernadora no estuvo hoy, pero sí estuvo ayer en INVAP junto a la nueva vicepresidenta Soledad Gonet. Fue una asamblea muy importante porque se eligió presidente y vicepresidente entre otras autoridades de INVAP para seguir dando continuidad a las políticas que se van llevando adelante, realmente la inversión que está haciendo el Estado Nacional y el Estado Provincial en nuestra empresa de tecnología. ¿Se han incorporado mujeres al directorio? Sí, estamos con más representación femenina. Bueno, de hecho la vicepresidenta Soledad Gonet ha sido electa hoy y Hugo Albani sigue en la continuidad de la presidencia. Desde hace un año y medio la gobernadora me ha invitado a formar parte del directorio en representación de la provincia. Tuvimos un año y medio intenso de trabajo y en este nuevo periodo volvió la gobernadora a ratificar mi rol y de alguna manera paso a formar en este nuevo periodo el rol de vicepresidenta de INVAP y te imaginarás que es un orgullo enorme poder ayudar desde la provincia a todo el crecimiento tecnológico que tiene Río Negro. El capital de conocimiento es un proceso de construcción de nuevas generaciones y surgió en esta reunión una propuesta de la gobernadora de poder acercar a los jóvenes a las instituciones de ciencia y tecnología, por lo cual de acá de esta reunión aparte de la ratificación nos vamos con más trabajo tratando de acercar a los jóvenes en este universo.